Sí señor, se las ingenió el jugador Alfio Viedo Tiro libre para Cerro Porteño, pero es una buena chance Abierto en la cabecera del área, punta derecha Ya se fue el Pulpito, ya se fue Patiño Ya está Alfio preparado, ya está la Pantera Morales dentro del área Carracal para el rebote Tiro libre, al igual que el Coyote Rodríguez que le pega bien de zurda Está perfilado Claudio II en la barrera, casi en la vertical del área Los hombres de Guaireña Tiro libre a Zulgrana, a ver qué pasa con esta pelota detenida Brazos de Jarra, de Claudio que se recuesta ligeramente sobre el sector izquierdo Para darle con pierna derecha, en el punto penal está Patiño Un poquito más atrás está Alberto Espínola también Allí flotando por el medio, Alfio Viedo también está Viendo el centro pelota arriba, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 De cerro, de cerro, cerro, cerro Cerro porteño Lo hizo la Pantera Morales Roder Morales con golpe de cabeza Un tiro libre, impecable Le pegó tan bien que ese balón cayó justito en la cabeza de Roder Que se metió por el medio con toda la comodidad del mundo Inclinó la cabeza al paquetal izquierdo Para meter la pelota en el caño derecho del arquero Que no pudo hacer absolutamente nada Con mucha potencia, mete la cabeza La Pantera ruge en Villarrica Una Pantera suelta Es el primero de cerro porteño Gan el ciclo 1-0 Que sube en lo más alto de la tabla Y así lo vio Víctor Rubo Mareco Sí, sí, como bien dijiste Un tiro libre ejecutado impecablemente Pero acá también hay que No hay que quitarle el mérito al delantero Pero acá Saltó muy solo la marca Creo que no tenía marcado Se le escapó Y bueno, quedó solo Tenía que solo empujar Y creo que hizo un gran gol Y así lo vio Iván Alveida Muy importante el centro que tira Aquino Hablábamos de Aquino En los tiros libres laterales Que realmente traían mucho peligro dentro del área Ahora se hizo cargo De un tiro libre de la zona derecha El cerro porteño cruzó toda la cancha El volante Metió un centro ahí Donde realmente duele De esas pelotas que vienen De adentro para afuera Y ahí aparece nuevamente la Pantera La Pantera que si no asiste Hace el gol Es un jugador que realmente Está brillando en cerro porteño Le ganó la posición a Toledo Metió un frentazo Nada que hacer para Escobar Le quedó lejos del centro Y le quedó lejos el cabezazo de la Pantera 20 con 15 Va a comenzar Tacuared Frente al Libertad Aguantando un ratito Que viene la Pantera Morales Ataca a cerro porteño Remate al arco ¡Gol! 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 De cerro porteño Cerro, cerro La Pantera Robert Morales Una pelota larga Y a lo que le gusta La Pantera en el pique Es imparable La Pantera Morales Arrancó Se metió muy bien Totalmente habilitado En las espaldas De sus marcadores Salió el arquero Lo dejó en el camino Y sacó un remate De derecha Al pique le dio el pase preciso Milimétrico arriba Y la velocidad de la Pantera Lo hizo todo Con un remate Realmente bien dirigido Desde un costado Sesgado Desde un ángulo difícil Termina sometiendo La portería al rival Pero antes ya había eliminado Al arrojero La Pantera Morales Y su doblete en este partido Gana cerro por 2 a 0 Y así lo vio Iván Almeida Una pelota metida Espectacular por Pica Lucena Eso no hay nada que discutir A la espalda De los centrales de Guaireña Que había sido un problema Cuando había jugado Con Olimpia Que le metía pelota A la espalda De los dos centrales Que no tienen mucha velocidad Son fuertes Pero no son veloces Termina ganando la posición Le dan espacio A la Pantera La Pantera se divierte realmente Una pelota bien metida Por Pica Cuando Patiño Cuando Paniagua Se venía cruzando Para ganar de la pelota Al delantero de Cerro Porteño Escobar se apura Y sale corriendo Tratando de cortar esa pelota El arquero de Guaireña Se apura en la salida Porque ya estaba llegando Realmente Paniagua Para hacerle el cruce Al jugador de Cerro Porteño Y probablemente Lo iba a llevar Hacia el banderín del córner Pero el hecho Que sale Escobar Tratando de ganar esa pelota Le puntea la pelota La Pantera Morales Y tiene el alco A su meser Y de esa manera Termina definiendo El veloz delantero Del club Cerro Porteño Poniendo el 2 a 0 En este partido La equivocación de Escobar Pagó caro Porque realmente Paniagua Ya lo venía A cerrar al delantero De Cerro Porteño De todas maneras El pase De Lucena Cardoso Y la buena definición Y la velocidad De Pantera Morales Hacen que Cerro Porteño De Cerro Porteño